Mezclas con el hidrógeno, hay, están los hidrúos, es cuando el hidrógeno tiene que agarrariedad. Los hidrúos se forman igual que los óxidos, por ejemplo, hidrúos, solos. El sol tiene una carga positiva, el hidrógeno negativo, tiene que cambiar y sería eso. Hidrúos, cálcio. Cálcio tiene dos cargas, el hidrógeno una, el descanso y el descanso. Pero los más interesantes son los ácidos. Los ácidos son cuando el hidrógeno tiene una carga positiva. ¿Cómo se formula? Cuando terminan hídrico, por ejemplo, ácido sulfídrico. Se formula esto como si fuera sulfúrico. La terminación hídrico es igual que, el sulfúrico es S con dos hidrógenos. Se pone hidrógeno, H+, sin ver también las cargas. Sería H2S. Ahora, si te ponen el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico es S. Esto se formula como si fuera sulfato. El sulfato sería S, O, el azúcar está en el 6, hay que poner cuatro cargas y sobran uno. Y luego se intercambian las cargas con el ácido. Estos dos van aquí, el H2S y esta uno va aquí, SO4. Ácido sulfuroso. El ácido sulfuroso se formula como si fuera sulfito, el azúcar está en el 6, con I, en D4, y en Panta, tres oxígenos. Y sobran dos cargas con el H, y sin ver también, sería H2S. Ácido, hiposulfuroso. Se formula el hiposulfivo. El ácido sulfuroso, que sería el azúcar está en el 6, pasan dos, con I, y sobran dos. Y se intercambian las cargas, H2S. Y ya nos vamos a dejar al ácido sulfúrico. H2S. Como si fuera H3S. Tendría seis, tendría 8, en Panta 5, sobran dos, y sin ver también. H2SO5. H3S. Te va bien. Uno así, aboleo. Y los amazones. Ácido. H2S. El fosforato está en el 5. Serían 3 y sobra 1. Pero como es orto, se pone unos sitios de más. Sería PO4 y sobra 1. Se le pone hidrógeno y se intercambia las tres. Sería H3, PO4. Paso y paso.